José Antonio López, experto en temas laborales de defensores del pueblo, afirma que desde el punto de vista legal no se está aplicando el artículo 27 con igualdad de la ley con los días de vacaciones que decretó el MITRAP a trabajadores del Estado durante esta Semana Santa. Vemos que se está pasando toda una semana completa cuando el artículo 64 del Código del Trabajo te dice que el trabajador tiene derecho a su séptimo día por seis días continuos y en este caso no trabajan todos los días los seis días completos de la semana apartando los dos días de la semana. Entonces vete desde el punto de vista legal no se está aplicando la igualdad ante la ley que te habla el artículo 27 de la constitución política por un lado y por otro lado vete cuántos días deja el Estado de quedar inactivo es decir que no está trabajando el Estado cuánto pierde el Estado o mejor dicho Nicaragua en la importación o exportación. Las vacaciones de Semana Santa para trabajadores del Estado serán desde el 26 de marzo al 6 de abril y los trabajadores de la empresa privada tendrán libre jueves y viernes santo que son feriados. En el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 párrafo segundo del Código del Trabajo los y las trabajadoras del servicio del Estado y sus instituciones disfrutarán de descanso en unión familiar por el periodo de Semana Santa del año 2021 con goce de salario iniciando desde el sábado 27 de marzo sábado de Ramos al lunes 5 de abril lunes de Pascua inclusive regresando el día martes 6 de abril del 2021 Los días jueves 1 y viernes 2 de abril no se computarán a cuenta de vacaciones por ser días feriados nacionales con derecho a descanso y salario para todos y todas los trabajadores de la República de Nicaragua No se está aplicando la igualdad ante la ley, porque para el Estado si pasa todas las semanas y porque para los trabajadores de la empresa privada no se aplique esta misma igualdad ante la ley Si la constitución política dice en su artículo 27 todos los nicaragüenses somos iguales ante la ley y no habrá discriminación alguna por credo, religión o sexo Entonces si realmente se aplicara la constitución política se le debería de aplicar a la empresa privada Noticias 12, Darlen Tellez Noticias 12, Darlen Tellez